Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a dedicar un concierto especialmente para todas las mamás que están conectadas con las redes sociales de la Secretaría de Hacienda, porque Hacienda es Cultura. Yo soy su amigo Rafael Jorge Negrete o Rafa Negrete y vamos a empezar a dedicarles nada más y nada menos que las mañanitas, con mucho cariño. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de las madres te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Cómo no! Y les mandamos un abrazo muy fuerte en la distancia. Un abrazo virtual a todas las madres, a todas las abuelitas y a toda su familia. ¿Por qué no? ¡Mira que ya amaneció! Quisiera ser un San Pedro. ¡Mira que ya amaneció! Quisiera ser un San Pedro. ¡Mira que ya amaneció! Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar. ¡Mira que ya amaneció! 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 Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Bueno, tenemos más peticiones Y con todo gusto, peticiones Porque hicimos un breve sondeo Y esta canción a continuación Que vamos a interpretar Del maestro Manuel Esperón Flor de Azalea Hermosísima canción Que habla de esperanza, habla de dolor Pero también habla de esperanza Por eso hay que estar conscientes De que esto va a pasar Y mientras tanto hay que quedarse en casa Como espuma Que inerte lleva El caudaloso río Flor de Azalea La vida en su avalancha Te arrastró Pero al salvarte Ayer pudiste Protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa refleja el paso De las horas negras Tu mirada La más amarga desesperación Hoy y para siempre Quiero que olvides Tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Tu corazón Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana llega Para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Llena de amor La ventana La ventana llega Para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena 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 De amor Flor de Azalea Con mucho cariño De su amigo Rafael Jorge Negrete La canción del maestro Manuel Esperón Y No podemos negar Que muchas personas Ya Se han ido Tal vez En algunos casos No hemos podido Despedirnos Y es por eso que Vamos a dedicarles La canción Cielo Rojo Una canción De mucho sentimiento Y que Nos sirve Justamente Para desahogar Las penas Una canción favorita De De nosotros Los mexicanos Con mucho cariño Solo Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo Ni el cielo Me contesta Cuando pregunto Por ti Mujer No he podido Olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te Perdí Sombras Sombras Olvidar 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 Lo pasado Ya no te Acuer Mujer Mujer De las ambulancias De las ambulancias Las personas Las personas Que se han Arriesgado Y que se siguen Arriesgando Y que están En la primera Línea de frente Cuando De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve Por Dios Tus ojos Vuelve A quererme Vuelve Mi amor Deja Que yo Te busco Y si Te encuentro Y si Te encuentro Vuelve Otra vez Olvida Lo pasado Ya no Te acuerdes De aquel Ayer Olvida Lo pasado Ya no Te acuerdes Verdes De aquel Ayer Sale Esa fue Cielo Rojo Y Toda la música Toda la música Es bonita Pero De verdad Que lo más bonito Es la mujer Lo más bonito Son las madres Y se las dedicamos Con mucho cariño Yo sé que también De parte de sus hijos De sus nietos A la mujer A la mujer Valiente Que siempre está Enfrentando situaciones Siempre saliendo adelante Dándolo todo Por su familia Por sí misma Bonita Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Con un hondo placer La sinceridad La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo forjan Para mi Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altivez Ay, ay, ay Bonitas Como abundan Por mi Dios Sobre todo En mi México Querido Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altivez La sinceridad La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad En ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo forjan Para mi Bonita Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Con un hondo placer De sufrir 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 Así mismo Y pues Prácticamente Estamos llegando Al final De este concierto De cinco canciones Y esta vez Agradecemos A la Secretaría De Hacienda Hacienda Escultura Y por permitirnos Este espacio En el cual Podemos dedicar A todas las mamás Y a las abuelitas Por supuesto A las tías Porque no Porque a veces Son Como otra madre Este Este pequeño Concierto en línea Con su amigo Rafa Negrete Les mandamos Un abrazo Muy fuerte Un abrazo